¿Qué le dirías como a esas personas que comentan eso ya que hay muchos comentarios como te menciono que dicen que para qué estamos aquí si vamos a seguir viviendo igual o peor que México? Ya llegamos casi a los 10.000 suscriptores ¿no? Ya gracias a Dios estamos en cifras Una meta que era a largo plazo pero si hizo a corto plazo gracias al apoyo de la gente Y gracias al apoyo de la gente y creo que merecen que le obsequiemos a un fanático Vamos a obsequiar a Popis ¿Tú? Va a ser el regalo Que vamos a sortear estos dibujos inalámbricos desde la marca Apple Y bueno los requisitos que vamos a hacer ahorita en este video Pues para que ellos sean partícipes de este sorteo pues lo único que tienen que hacer Y mucha gente ya lo está haciendo Que nos está mandando las capturas de pantalla Que están suscritos al canal Nos lo mandan a nuestro Instagram Que están apareciendo aquí en la parte de abajo en este video Y pues que nos llegue la captura de pantalla Nosotros anotamos los nombres Y pues con los nombres vamos a hacer un sorteo Y ya pues el nombre que toque Nosotros nos ponemos en contacto con esa persona Y ya que nos mande su dirección Y nosotros se lo enviamos hasta las puertas de su casa Creo un día de esto vamos a publicar una fecha Que va a ser una transmisión en vivo Una transmisión en vivo, un live Claro, muy buena idea Vamos a publicar en YouTube Ok Ya está muy bien Aquí lo vamos a ver Ahí se quedan Bueno güey ¿Cómo te sientes güey? De que a veces Muchas personas güey Te insultan, ¿no? Te dicen No, que para qué viven en los Estados Unidos O para... Se quejan todos los días ¿Cómo lo tomas tú eso? ¿Cómo lo... ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo lo digieres? Mucha gente, men Yo he visto que mucha gente acá del canal de YouTube A veces no entienden como que el propósito Que tú tienes de dar a conocer tu experiencia O tu trabajo Las cosas que se hacen Para las futuras personas que quieren venir Y tú de una manera en hacer los videos Es de enseñarles a la gente Qué es lo que se vive Cómo son los trabajos Pero mucha gente piensa Que nosotros nos quejamos por estar aquí ¿No? Al contrario Yo pienso que Todos venimos aquí con un propósito Si tú tuvieras como una mentalidad De trabajar De ahorrar dinero O no sé Iniciar algún proyecto De quedarte a vivir Pues todos tenemos Diferente mentalidad ¿No? Pienso yo así No, porque yo veo que Que a veces A veces comentan No, que viven como ratas Que trabajan mucho Igual y sí, ¿no? Pero creo que es un sacrificio Que estamos... En lo que sea de cada quien Sí trabajamos un chingo Sí, pero... No estoy noticiendo como... Como se diría Somos ratas del trabajo Porque básicamente Es como a una persona Cuando pasa todo el tiempo En el gimnasio Le dicen rata de gym, ¿no? Ok Porque está metido ahí todo el tiempo Y entonces Pero a lo que yo voy Que muchas personas No entienden Que a veces Tienes que sacrificarte Dos, tres años Para llegar a donde tú quieres Claro, es que En cualquier tipo de cuestión Para mi punto de vista Si tú quieres emprender algo O tener un negocio O cualquier cosa Que tú quieras hacer Con tu vida Debes tener capital Tienes que tener dinero Para empezar Y donde vas a tener dinero Si no trabajando Trabajando O al menos Que saques un bluestro Con el banco Y ahí te chingas, ¿no? No, pero también Tienes que prepararte, ¿no? Mentalmente Económicamente Y en muchos sentidos Tienes que Dedicarte unos Tres, cuatro años, ¿no? Claro, trabajar Día y noche Si quieres tener algo En esta vida Porque No, créeme, güey Yo tengo gente Yo conozco gente, güey Que se quegan por trabajar Cuarenta horas a la semana Imagínate Yo he llegado a trabajar Hasta ochenta horas En una semana Y yo creo que tú también Vas trabajando así Si no es que más Trabajando doce horas diarias Catorce horas diarias Y la gente que se queja Porque trabaja ocho horas al día Y Igual, igual Pero igual, igual Como mucha gente dice Como te digo Te comentaba ya Se queja Dicen Oh, ¿por qué se quejan De vivir allá? ¿Por qué siempre Se andan quejando? Y como ya lo comentaste Solo es un Una información, ¿no? Tratamos de informar No nos quejamos Si no nos gustará Estar aquí En cierta forma No nos gusta, ¿no? Pero creo que tenemos Mejores oportunidades Exactamente El venir acá Fue decisión de nosotros Sí Que digamos O sea, tenemos trabajo Estamos, digamos Haciendo algo Pero Por cierta parte Sacrificamos Estar lejos de la familia En mi caso Tú sabes que tengo un hijo Ahorita tiene cuatro años de edad Y pues Uno sacrifica todo eso Digamos Todo ese tiempo Que una vez No comparten familia Llevo varios años Sin ver a mi papá A mi mamá Y tú también Lo estás viviendo eso Entonces a eso Yo le llamo sacrificio Digamos que tú Estás en otro país O te vas a otro país A trabajar duro Y a echarle ganas Pero pues Tienes que sacrificar algo También Todo es color de rosa Sí, así es Igual Y sí te puede dar Una buena vida, ¿no? Sí, igual Te puedes comprar un buen carro Vivir en un buen apartamento Comparte buenas cosas Exactamente Ya eso ya depende De cada quien, ¿no? Pero ¿Qué pasa si En el caso En el caso De acá De este país Que hay muchos De nosotros latinos Que no cuentan No cuentan Con los documentos legales, ¿no? Están aquí Legalmente Imagínate Ponle que Si tú te vienes acá Estás ilegalmente Estás ilegalmente Y te dedicas A darte una buena vida A comprar cosas A comprarte ropa Bueno ¿Qué tal si Yo no lo quiera, ¿no? Y te deportan A otro país Imagínate Creo que ahí va a ser El problema, ¿no? Imagínate Una deportación Y no va a producir De tu oportunidad Te llegan a deportar Entonces Perdiste tu tiempo Por así decirlo En dado caso Uno tiene que estar A la segura Con algo Si tú vienes acá Bueno Tratar, ¿no? O sea Tratar de Estar bien económicamente Pienso yo que aquí O en tu país O tener algo En tu país Como tú dices Dios no quiera No tienes documentos Están ilegal acá Te llegan a deportar Como regresas Hay muchos casos Y si tienes casa Y si tienes casa aquí Si tienes carro acá Tienes cosas materiales Todo se queda acá Y luego ¿Cómo lo recuperas? Eso es perdido ya Eso es pérdida Igual y si se puede hacer ¿No? Siempre y cuando tengas Algún familiar Que te va a poder Pero que te responda Pero que te responda Verás yo una vez Escuché un caso De una persona Que Que lo deportaron Se fue a México Y el amigo Se quedó acá Y le dice a su amigo Oye vende mi carro Y mándame el dinero El amigo O sea Lo bloqueó de Facebook Y de todas las redes sociales Nunca O sea Perdió comunicación Con él Con su amigo Que se vino a México Y él se quedó Con sus cosas Esos tipos Igual 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 Mucha Si se puede dar La buena vida Pero también Puede hacer Unos cosas Acab ¿No? También Como hay muchas personas Dicen No Que ustedes están así Porque ustedes quieren Y en cierta forma Tiene razón Yo siempre he dicho Nosotros estamos Donde queremos Porque queremos Y tiene toda la razón Porque hay buenos trabajos Hay más oportunidades Tú puedes abrir Tu propia compañía ¿No? Claro Pero ahora sí Que ya depende De tu mentalidad Yo siento que Los seres humanos No todos tenemos La misma capacidad Por ejemplo Hay gente que tiene O sea Todos tenemos Las mismas 24 horas Todos tenemos Lo mismo O sea Yo no tengo Más que tú Ni nada Pero Digamos Que Todo está en la mente En tu mentalidad Igual Y siempre Que grabamos Videos ¿No? Siempre recalcamos Que nosotros Siempre tratamos De economizar Ya que nosotros Tenemos Planes Metas ¿No? En un futuro Llegar a ser dueño De nuestra propia Compañía Debe ser Todo buen Emprendedor Exacto Entonces Igual Y también Estar aquí Y trabajar Dos trabajos Trabajar 80 100 Hora A la semana No es vida ¿No? No pues Claro Eso es claro Lógico Que no es Tener vida Pero También influye Creo en cómo Tú vivas acá Si tú te vienes Solo Puedes aprovechar Trabajar Todo ese tiempo Pero Yo pienso Yo pienso Que si tú Vinieras con tu esposa O con tus hijos Pues No vas a trabajar Tantas horas Porque Igual la familia Necesita tiempo ¿No? Tiempo para tus hijos Y para tu esposa Para ir a comprar La comida Ir a comprar La ropa Salir a pasear Todo ese tipo De cuestiones Pues Tienes que dedicarle Tiempo Pero en el caso De nosotros Que estamos solitos Acá Por así decirlo Pues Trabajamos Lo Trabajamos Aprovechar Trabajamos El tiempo Lo que más se puede Y Y bueno Así nos tocó Y pues Hay que chingarle ¿Y qué le dirías Como A esas personas Que comentan Eso ya Que Hay muchos comentarios Como te menciono Que Dicen Que para qué Estamos aquí Si vamos a Seguir viviendo Igual o peor Que México Yo pienso Que no Yo pienso Que Uno viene acá Porque Sacrificas Te digo Sacrificas mucho tiempo Que te pierdes con la familia Y tienes que hacer Que valga la pena ¿Verdad? Claro Imagínate Bueno Hay gente que viene Sin nada Gente que viene Con deudas Gente que Vivía rentando Gente que nunca Había tenido un carro Gente que nunca Había tenido un negocio Vienen a trabajar Cinco o seis años Ahora sí Que se sacan El sucio Aquí Como saben decir ¿No? Sacan a madre Trabajando Día y noche Y pues En unos cuantos años Se ahorran un dinero Se van a Se regresan a su país De cualquier parte De donde seas Pienso yo Que te vas Te compras una casa En primer lugar Ya no vas a seguir Rentando En tu casa propia O si nunca Habías tenido un negocio Y vivías trabajando Puedes montar un negocio Lo que es el negocio Que a ti te guste No sé Algunas barrotes Alguna Puedes vender comida O cualquier cosa Que tú quieres hacer Y vas a trabajar Para ti mismo Cuando vuelvas a tu país Yo pienso Que de una u otra forma Al venir acá Tienen que cambiar Tu estilo de vida No Igual Y si A veces Creo que aquí No se la paso No bien No todos Porque hay gente Si se da La buena vida Si andan en buenos carros Buena ropa Y todo eso Pero igual Como tú dijiste Cada quien tiene Su mentalidad Y cada quien Quiere estar Donde quiere estar Verás Hay una persona Que yo siempre le digo Que siempre Anda malgastando Su dinero Yo le llamo Malgastar Digamos A comprar cosas Que no necesitas Cosas innecesarias Le llamo yo Y le digo Piensa futuro Le digo Esa plata Que tú estás Malgastando ahorita En un futuro Te puede haber servido Para algo Te puedes comprar Algo que realmente Te vaya a servir En la vida Y él me dice Mira Yo no sé Cuando me voy a morir El dinero que yo gano Es para gastarlo Es para vivir la vida Y si me muero La próxima semana Y si me muero Mañana el pasado Mi dinero se queda Y la gente piensa En vivir el momento El ahora Y no hace planes Creo que sí Es aceptable En tratar de vivir Un poco Pero no como Decir ok Y he visto el caso De muchas personas Acá Que viven al momento Y ponle Le pagan domingo Porque acá es un Algo normal Que te pagan los domingos Porque la semana Aquí empieza De lunes a domingo De lunes a domingo Entonces he visto El caso de muchas personas Que le pagan el domingo Y ya para la mitad De semana Ya anda apretando dinero Exactamente Porque no tiene Para el RAI No tiene para la gasolina No tiene para comer La mala administración También sobre todo Y a veces Hasta incluso Yo he visto Y me ha tocado Si ganamos lo mismo Y como es posible Que no tienes Ni para la renta Exactamente A veces Vuelve y te repito Hay gente Que es muy ignorante Gasta Que le da la buena vida Se compra sus cosas Pero Si ganas mil a la semana Gasta mil doscientos Que chiste Yo siento que Si ganas mil Gástate Doscientos Trescientos Ahorrate el resto Pero Que chiste tienes Que si tu ganas mil dólares A la semana Y gastas mil doscientos A la semana Si igual No tiene lógica Exacto Igual en otros Tal vez No No nos damos Una vida de lujos Ni tampoco Tenemos buenas cosas ¿No? Claro Pero como te digo Yo tengo un carro viejito ¿No? Me lleva A donde yo quiero Mientras me lleve Me traiga Me lleva a donde quiero Y porque a veces Escuchas comentar No porque te compras Un carro mejor Pero es que Ahorita Como que creo que No estoy en un punto Donde necesito Un carro mejor ¿No? Mientras ese carro Me da Por el momento Igual Como te digo En un futuro Uno planea tener Un carro bueno También ¿No? Pero cuando ya tenga Una estabilidad económica Y sobre todo Si lo compras Mucho mejor Exacto Cuando ya tenga Para que lleves un carro Imagínate Te vas a sacar ahorita Un carro del año Te puedo decir Unos 70 mil 80 mil dólares Y estarlo pagando Toda tu vida Exacto No igual Igual y se puede Pero cuando ya tengas Una estabilidad económica Bueno eso sí Cuando ya tienes Varios ingresos O también O sea Una fuente de ingresos Estable O varias fuentes de ingresos Que tú sabes Que si lo saco Porque siento Que si lo voy a poder pagar Si lo voy a poder pagar Y no voy a estar Igual por eso Como ya Ya muchas personas Nos preguntan eso ¿Por qué vivían allá? Y creo que eso es Era un punto De este video Que tenía que aclarar ¿No? Claro La gente también Tiene que entender eso De que no todos Tenemos digamos La misma mentalidad La misma mentalidad Y también vivimos Como que me voy a Estados Unidos Y allá voy a vivir como rey Y todos vivimos Diferentes circunstancias también Por ejemplo Hay gente que vive Con el tío Gente que vive Con la mamá Gente que vive Con el hermano O viven 5 O 10 personas En la misma casa Cosas así Igual Igual hay personas Que vienen a este país Y no tienen responsabilidades Claro Igual hay personas Que no tienen a nadie O a veces Incluso No le ayudan a la familia ¿No? Y solo se dedican a No vayas a tomar Las largas Porque en el caso En el caso Tú tienes tu esposa Tu hijo Y les ayudan ¿No? Y como que te limitas más Tengo que Exactamente Tienes que ser responsable Si igual yo Le ayudo a mi madre Y ¿Me entiendes? Como que si tienes Una responsabilidad De decir Ok Tengo que Medirme Porque también quiero ahorrar Quiero hacer un negocio Exactamente Y todo eso Y todo eso Conlleva que Dinero Dinero Entonces no es porque No es porque A veces nos damos La vida así Que tratamos de economizar Lo más posible No es porque La vida sea peor La vida sea peor Sino que Sino que Porque queremos Algo más A futuro ¿No? Exactamente Y acuérdate Que todo Todo sacrificio Tarde que En verano Va a tener Se recompensa Tú te sacrificas Hoy Te chingas Hoy Madrugas Te desvelas No sé Trabajas Estudias Lees Cinco de cosas Que uno hace Pero eso A futuro Acuérdate Que todo Todo ese sacrificio A largo plazo Va a traer Sus consecuencias Que son muchos beneficios En cualquier Cualquier cosa Que tú hagas Igual Igual Y si tú tienes Un trabajo normal Y vas a trabajar Toda tu vida En un trabajo En un empleo Imagínate Tú te imaginas Trabajar ¿Cuántos? ¿Cuántos han llevado Trabajando ahorita? Eso está muy interesante Lo que tú dices Mira Me estás acordando Es como ser un empleado Toda tu vida Pues también ¿No? ¿Verdad? Me traes ahorita Me traes ahorita La mente con ese tema De El flujo del cuadrante Del dinero De Robert Kiyosaki Que plantea en su libro Eso está muy interesante Que la gente lo estudie Que nos damos cuenta Que nosotros caemos En un O sea caemos En un círculo Hermano Que se llama La trampa De los 45 años Porque en promedio El ser humano Empieza a trabajar Trabaja 45 años En la vida Tú le preguntas A una persona ahorita ¿A qué edad promedio Una persona Comienza a trabajar? La gente te va a decir A los 18 A los 20 años En promedio La gente empieza a trabajar Pero date cuenta Que hoy en día Hay niños trabajando Niños en las calles Vendiendo dulces Boleando zapatos Y date cuenta Niños de 8 años De 6 De 10 años De 12 años Ya están trabajando Pero ¿Por qué? Por la necesidad O sea que prácticamente Uno empieza a trabajar Desde bien joven Y es como acá Mira Nosotros vamos Del trabajo A la casa Y de la casa Al trabajo Y del trabajo A la casa Y del trabajo El trabajo Imagínate Esa ha habido Durante 45 años O más O más Más Porque No igual Si Como tú te imaginas Tener una vida Trabajando Todo tu vida Hay gente que trabaja Hasta más viejos ¿No? Si Pero 60 años Hasta que te jubilan Mira Ponte así Te pones a trabajar En una compañía 60 70 años De tu vida Estoy exagerando Pero Trabajas Llega un punto En la compañía Te va a votar Oye Sabes que Ya estás Gran Estás anciano Ya no me Ya no me convierte En este Para trabajar Y en muchas ocasiones La pensión Que te dan No te alcanza Exactamente Y te va a dar Una liquidación O sea Ahí te van Tanto de dinero Y vete ya Vamos a jubilar Como dicen por ahí Pero ¿Cuánta plata te dan? Eso no te va a alcanzar Para vivir Pero Si Igual Como les digo yo Tú te imaginarías Trabajar Todo tu vida Trabajar Ponle Dos Trabajos Y darte una buena vida Tener una casa Tener Comprarte ropa cara Pero Saber Tener en tu cabeza Que toda la vida Vas a hacer eso Trabajar Y trabajar Y a lo mejor Y nunca disfrutes Lo que estás haciendo Exactamente Eso es lo peor Que puedes hacer Tener otro Igual ahorita Puedes Y como Nosotros siempre Economizamos Y tratamos de ahorrar Lo más posible Es como para Echarle huevos Ahorita Ahorita que estábamos Jóvenes Ahorita que aguantamos Ahorita que aguantamos Ahorita que aguantamos Dos mil cuatro o cinco horas Nada más Y ya pues En una cierta edad Como ya decir Ya tengo mi negocio Ya tengo mi casa Ya me la voy a llevar Más tranquilo Ya voy a poder Pasar más tiempo Con mi familia Y no seguir trabajando Para alguien Eso sería lo más importante Creo que ese es el propósito De nosotros Es tener nuestro propio negocio Claro Yo siempre he querido Dejar de ser un empleado Yo me considero Si me considero empleado Yo soy un empleado Porque yo tengo que Comercer las órdenes De alguien más Que mi jefe me diga Oye tráeme esto Oye voy a hacer aquello Él me está empleando Empleando quiere decir Me está usando Me está utilizando Y me está dando uso A mí digamos Porque yo le Pero claro Me paga Pero digamos Que chingón Es que un día Ya no te usen Que yo no te tengo utilizando Que no te traigan para acá Ya tú Tú puedes administrar Tu propio tiempo Exactamente Igual nunca dejes de trabajar Pero ya Trabajas para ti mismo Sí Y puedes administrar Tu propio tiempo Exactamente Puedes decidir Tú cuando trabajar Y cuando no Si tienes otros proyectos Que hacer Por ejemplo Cuando tomar vacaciones Por ejemplo En este caso de YouTube Si tú eres tu propio jefe Ok Tal día no voy a trabajar Digamos Aquí a la semana Me voy a coger Dos o tres días O porque tengo un viaje casero O porque quiero hacer este video O porque quiero grabar esto Te administras Tú solito Y no vas a decir Oye dame permiso Para tal fecha Y te vas a decir No No puedes Tienes que cubrir el turno Igual Eso tiene muchos Muchos beneficios Digamos Y ese es el objetivo Que queremos llegar nosotros Igual Y este video Era para aclarar Esa duda ¿No? De cuál es nuestro propósito Y qué es lo que nosotros Pensamos Y cuáles son Nuestros metas Claro Bueno pues A veces no podemos Digamos Coincidir con muchas personas Porque Mucha gente Que va a ver este video Va a juzgar O va a dejar los comentarios O que son unos locos Que Pero está bien Yo digo Si esa es tu locura Yo admiro la locura De la gente Así es Yo cuando veo A gente Le digo Oye Que estás loco Pero si así eres feliz Que sea bendita tu locura Y nunca dejes de ser Ese loco soñador Ese loco que tiene ganas De hacer algo diferente Que por qué Porque la sociedad Quiere que todos Seamos lo mismo Exacto Es como la educación En nuestro país Como en México Te mandan a la escuela Y para qué te prepara La escuela Para qué te prepara La universidad Para ser un empleado Para ser un empleado Están sacando secretarias Están sacando maestros Están sacando Chingos de licenciaturas Pero para qué Para que tú te vayas A meter en una compañía Y a trabajar para ellos No están Digamos Ellos no están preparando Gente que sea emprendedora O gente que esté Haciendo algo Por su propia cuenta Uno tiene que tomar Digamos esa iniciativa De hacer algo diferente Y cuando la gente Está haciendo algo diferente La gente ya Te va a empezar A echar tierra Te va a empezar A señalar Que estás loco Y dicen ¿Por qué no eres normal? ¿Por qué no te consigues Un trabajo normal? ¿Por qué no eres normal Como la gente? Entonces Espero que la gente Entienda ¿Cuáles son otros propósitos? Exactamente Y lo que nosotros Hacemos Es informar Más que nada No es quejarnos Sino informar Creo que ese es un punto Muy importante Muy importante Creo que quedó claro Esperamos que sí Si no tenemos que hacer Otra plática Como esta Porque hay muchas dudas Que aclarar Y pues bueno Es importante también Tomarnos un tiempo Para Para la gente Que está ahí Que siempre nos ve Y siempre nos escucha Nos está apoyando Y creo que La gente que nos apoya Es mayoría Siempre uno que otro Anda haciendo mal comentario Pero Siempre le salen enemigos De cuando acá tengo enemigos Y me porto bien Pero Creo que hay mucha gente Que sí aprende Y ese es el propósito De nosotros Es enseñar Y tratar de ayudar De informar Claro Y pues bueno Ahí estaremos En un próximo